¿Qué es el vecino de Agustín? ¿Qué es el vecino de Agustín? Yo me voy a sentir siempre, lo soy ahora y lo seré siempre, una militante del campo nacional y popular. Porque un candidato pasa, la candidatura pasa, lo que hay que sostener es la militancia. La militancia y el recorrido por los barrios y no olvidarse de donde uno salió. Cuesta creer que esta hermosa ciudad, capital nacional del cooperativismo, no encuentre todavía en el gobierno la solidaridad, la reciprocidad y el interés por la comunidad que tanto pregonan e impregnan los valores propios del cooperativismo. Por eso hacer política, jugársela por un conjunto de valores e ideas que tienen que ver con el campo nacional y popular, para nosotros tiene mucho que ver también con tratar de emparentarnos con el cooperativismo. Ese amor por la preocupación en el prójimo, ese amor por el interés en la comunidad, ese amor por la solidaridad, tienen que ser valores intrínsecos en cualquiera de nuestras acciones políticas. Como decía Paula recién, seamos candidatos o no seamos candidatos, ganemos o perdamos una elección. Nosotros no hicimos política desde el día que empezamos a ganar elecciones, hicimos política desde el día que concebimos que hay algo en la sociedad que merece la pena transformarse en favor de los que menos tienen, en favor de los que trabajan, en favor de los que producen. Y en favor, en definitiva, del interés colectivo, que es un interés que tiene que estar nucleado de intereses individuales, pero nunca por debajo de ellos. Es por eso, compañeras y compañeros, que el peronismo es un chale, puntualmente tiene mucho para hacer, mucho para concretar y mucho para crecer. En una ciudad en donde anidan los valores del cooperativismo, el peronismo no puede ser un actor secundario, tiene que volver a ser un actor primario. Y para lograr ser un actor primario tiene que tener tres cosas. Empoderar compañeras y compañeros permanentemente, tener vocación de transformación e ir a buscar a los vecinos y vecinas que están esperando que la política le atiende una más. Le atiende una palabra, le atiende un puente para tratar de reconstituir valores, principios y fundamentalmente sueños y posibilidades en una época tan distinta y tan difícil como la que estamos viviendo. Nosotros creemos que tenemos que incluir a todas y a todos. Y por eso es que estamos recorriendo toda la provincia contándole las propuestas, porque creemos que las PASO son una buena oportunidad para debatir propuestas. No para chicanearnos ni discutir banalidades que a nadie le interesa. Propuestas. Y a Agustín los expresan claramente a través de las visitas en toda la provincia, a través de las redes. Les contamos a la gente todas las propuestas que tenemos para llegar al Senado y a la Cámara de Diputados de la Nación. El peso de la pandemia está en nuestro cuerpo, está en el rostro de cada uno de los argentinos. Hay un destello en los ojos de los argentinos que me indican de que empieza a aparecer la esperanza de dejar la pandemia. Pero no significa que todo lo que pasó, pasó. Todo lo que pasó en algún lugar de la sociedad queda. Y yo creo que nosotros de la política tenemos que dar una respuesta. Y la respuesta tiene que ser la cercanía. No es casual que nosotros estemos en una plaza a las dos y media de la tarde, en Sunchales. Tiene que ver con una forma y con un estilo de propuesta que queremos llevar adelante y con un tipo de señal, de acción, de actitud, que tiene que ver fundamentalmente con la cercanía. Hemos recorrido la provincia de Santa Fe, no solamente yo, Kiko, Patricia, todos los compañeros que son candidatos. Y en cada uno de los lugares hemos tratado de ir con este mensaje. En las grandes ciudades, como lo he hecho en otras oportunidades, recorrer puerta a puerta cada una de las calles. Y poner el cuerpo y el alma para dialogar con los vecinos y con las vecinas. Y escuchar a cada uno de ellos cuáles son sus problemáticas, cuáles son sus problemas, cuáles son sus demandas. No se puede hacer campaña solamente desde las alturas, como digo yo. Yo camino por las calles de la ciudad de Rosario y veo que todos los afiches en altura son de los otros. Pero el que está abajo, que en la calle, soy yo. Cuando nosotros planteamos el proyecto del aguinaldo para los monotributistas de las categorías inferiores, la A, la B y la C, lo que pensamos es que era un sector de la sociedad argentina. Son dos millones los que están en condiciones de recibir ese aguinaldo. que siempre escuchamos de ellos y a nosotros que ven que el trabajador en relación de dependencia tiene una cantidad de derechos y una cantidad de beneficios, si se quiere, que ve que hay otros sectores de la sociedad que tienen asistencia social y que ellos, como monotributistas, nunca nadie se para a pensar en ellos y se puso a pensar en ellos. Y tomamos la misma filosofía que tomó Cristina cuando diseñó la Asignación Universal por Hijo. La Asignación Universal por Hijo fue una abstención de derechos. Ante las asignaciones familiares la cobraban solamente los trabajadores registrados. La Asignación Universal por Hijo permitió que los trabajadores no registrados, los trabajadores en negro, también puedan cobrar. Con este proyecto lo que estamos haciendo nosotros es, solamente cobraban el aguinaldo los trabajadores en relación de dependencia, ahora también los monotributistas de la clase A, de la clase B y de la clase C, de la categoría A, B y C, en realidad, también van a cobrar el aguinaldo. Gracias.